refrigeradores, llantas, de todo. Entonces nosotros ni siquiera... Falta la presencia de la comuna, del ayuntamiento de Campesas. Pues hizo falta ya durante los tres años. ¿Para qué engañarnos? Durante estos tres años teníamos al menos todo lo que teníamos. Se lo llevaron. El diputado del primer distrito, el diputado del primer distrito, este Merck, nunca se ha parado por aquí. La verdad, Merck nunca se ha parado por aquí. Nada más pasó cuando fueron las elecciones. Y de ahí en adelante, jamás y nunca lo hemos vuelto a ver. Se le pidió el apoyo también para el parque, para que se chapeara, se limpiara. Y nunca se paró por aquí. Nosotros, los vecinos, fuimos capaces de ir a limpiar el parque. Recolectamos la basura, la mandamos a tirar, por quemar ni sus luces. Menos el ayuntamiento, menos. Que no hagan caso omiso, ¿no? Porque la verdad, pues hay terrenos que están baldíos, están llenos de montes, vienen a tirar animales, las personas descapacitadas. Pues la verdad, yo de noche aquí no puedo ni pasar. No puedo ni pasar. La verdad, hace unos años mataron precisamente a un vecino de aquí. Lo mataron, no se supo quién. Y precisamente por eso, porque de noche todo esto estaba al día.